Hey que tal amigos de redes sociales, espero estén teniendo una agradable noche y yo estaba viendo una película de Netflix bastante interesante, se llama Hit es una película sobre balazos, bancos, robos de bancos, etc y me dieron muchas ganas de grabar este video que no tiene nada que ver pero es acerca de las personas que tienen doble moral no se si se han dado cuenta que en Facebook y en todas las redes sociales han salido a la luz de las cloacas, las personas o la nueva generación de cyber intelectualoides con doble moral que creen que por opinar en algunos temas se convierten en personas que tienen la razón doctrinaria y dogmática en dichos temas bueno voy a poner algunos ejemplos de los que a mi más me molestan sobre todo en Facebook por supuesto que en esta lista tienen que aparecer los vegetarianos y los aún más radicales veganos es decir la doble moral de estas personas radica en el sentido de que por un lado satanizan el consumo de carne animal diciendo que no debemos de matarlos, etc por otro lado ellos consumen, matan y promueven la deforestación al momento de aniquilar árboles para construir sus muebles o sus libros de supuestos intelectualoides otros un poquito más radicales son los que están en favor o los pro homosexualidad, pro gay es decir estas personas que están en favor del matrimonio gay y lo defienden a capa y espada diciendo que solo los moralistas o las reglas morales están en contra de ello y por otro lado se espantan cuando por ejemplo solo tomando un ejemplo se les dice que usando esa lógica entonces ellos deberían estar en favor de la poligamia entonces ahí es cuando ellos te dicen que eso es inmoral con lo cual se contradice y se demuestra que ellos tienen una doble moral frenética o radical otro tipo de troll o persona con doble moral son las personas que defienden con mucha efervescencia a los gatitos, a los perritos es decir a estas lindas criaturitas que son nuestras mascotas amadas pero consumen sin misericordia la carne de herreros, la carne de cerdo y dicen que está bien que, o sea no sé de dónde sacan una facultad para decir que el perro y el gato tienen menor derecho que el cerdo el puerco, la gallina, el caballo que algunas personas lo comemos o lo comen la carne de res, etc. uno de los actos de más incongruencia y de más doble moral que encuentro en facebook son las personas que satanizan y critican todo tipo de contenidos de televisa de las televisoras que te hacen idiota, etc. pero estas personas consumen todo tipo de vinos, drogas, licores, tabacos en fines de semana pulques, se la viven en fiestas, emborracheras y no critican nada de esto y cuando alguien les dice eres un borracho, eres un vicioso, eres un drogadicto eres una persona que no es de provecho para la sociedad se enojan, te bloquean y te borran de redes sociales y hasta algunos te ofenden con todo tipo de groserías y vulgaridades y bueno los temas de aborto también son o pueden recaer en doble moral es decir, el aborto podría darse en una situación de alguna violación o algún riesgo médico ahí yo creo que no hay problema y yo no podría opinar al respecto pero cuando se quiere abortar solo porque tú como persona irresponsable tuviste relaciones sexuales con tu pareja y ahora no te quieres ser responsable de las consecuencias que trae aparejado el tener una relación sexual eso simplemente es doble moral y es una estupidez querer unirse o querer adherirse a una situación de violación o una situación de riesgo médico los peores de todos son los que creen que el aborto antes de las dos semanas está permitido o debería ser bien visto pero después de las dos semanas, por ejemplo, dos semanas más un día entonces ya debes dejarlo vivir o sea, ¿quién determina que por una cuestión de horas o de días un ser vivo en formación tiene más o menos derechos que el otro? bueno amigos, espero les haya agradado este video ya saben que si les gustó lo pueden compartir en redes sociales por ahora son las únicas personas de doble moral que me vienen a la mente este video lo quise grabar así rápido y subirlo y compartirlo con ustedes ya saben que si les gustó le pueden dar me gusta y compartir el video darle like en mi página de Facebook que se llama Dollar Full Power en mis diversas redes sociales que aparecen en las cajas de aquí de comentarios agradezco su atención y tolerancia espero les haya agradado este video y si no les gustó están en su derecho de darle una manita abajo que significa que no te ha gustado pero hagámoslo con tolerancia, sin ofensas, sin groserías, sin vulgaridades recordemos que nadie es dogmático ni doctrinario nadie tiene la razón absoluta, parcial o total les agradezco de nuevo su atención y que pasen una excelente noche hasta luego, chao, bye Cristi y yo fuimos por dos bolillos para cenar y es todo lo que queremos contarles tengan una excelente noche gracias 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 por ver el video.